El área de rebato Nos vamos en el torrente de Zárate Tiempo de gallina Y le corresponde la salida Rompefuego herrerano Emerejilto Merejo Aparicio Y por las redes sociales de PQ25 Saludos para todos Bendiciones a todos los padres en su día ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Corazón, quiero informarme Corazón, quiero informarme Ya que vives en mi pecho Ya que te ofendí, que te ofendí, que te he hecho Que quieres abandonarme La cortesía, ay, 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 yo La cortesía de avisarme Tu molesta situación Me lleva a la reflexión Para platicar contigo Y hacer un pacto de amigos Que has borado el corazón Parece que va lejos del tema, Tano Música Música ¿Qué te pasa corazón? Que no te veo satisfecho Metido aquí en mi pecho con la más alta tensión No dejes que la ilusión te lleve por el desdén Si tú eres fuerte va y ven Un corazón de batalla Porque cuando tú me fallas Yo suelo fallar también Eso sí es verdad Yo, yo, yo Yo me voy, me voy mañana, mañana me voy con ella En ti corazón echado, en ti corazón echado Muchas penas sin amores, desilusión sin sabores Y nunca me había importado Licor, grasa, humo viciado, siempre expongo en tu latir Por lo que te han sido pedir, que por Dios, por mis parientes Y por amor a la gente, nunca me dejes morir Alegría y amor Tengo yo en mi corazón Alegría y mucho amor Tengo yo en mi corazón ¿Qué te pasa corazón? Que te me quieres morir, hoy me tendrás que decir, si no existe una razón No dejes que la traición, te lleve por el temor Si tú y yo con gran honor, somos igual al cupido Y los dos muy bien unidos, jugamos bien el amor ¡Ey! ¡Guitarra! ¡Guitarra! ¡Gabiendo Gonzalito! Música Corazón, yo cuando duermo Corazón, yo cuando duermo Sé que sigues palpitando Pero yo si estoy notando Mis propias fuerzas yo mermo Música La razón que estés enfermo Es mi culpa, lo sabía Y como me anatomía Ya no aguanta tus reacciones Por favor no me abandones Motor de la vida mía Música Esa están la mojica Gonzalito José Augusto Música Estamos de ese padre Compadre Reynador Domínguez Música Ahí va Ahí va Música 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 ¿Qué te pasa corazón? Yo creo que volviste en sí Siendo yo feliz así Llenándome de emoción La buena conversación Me ha llenado de esperanza Pero también de confianza Para seguir en el juego Y saber jugar con fuego Es parte de nuestra alianza Música Mi a silencio Música 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 Dos infartos a mi me dieron Dos infartos a mi me dieron Casi llegando a la villa Pero al llevarme a Paitilla Los médicos me revivieron Música Muchas personas sufrieron Pero al verme en el mal trecho Era digo satisfecho Acá en las tierras de Antón Que yo tengo un corazón Que no me cabe en el pecho Mucho corazón de lleno de mano Vámonos inca de Ferrejito Aparicio Ahí está la mejoradera de José Coturazo En la tierra de Gonzalito González Música 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 Cuando Gonzalito González Y José Augusto Obrose Ya sean adultos La gente sabe mucho Gente va parejo Va parejo Yo quiero felicitarlos a ambos Y como dice Nuestro amigo Roberto García Hay que darle un aplauso virtual Aquí a los guitarristas A los cantores Como se han comportado En la tarde y noche de hoy Merejo Cantaba décima Bueno si Para cerrar Nosotros Traímos a colación Una Bonita décima De mi amigo Gerardo Espinosa El popular Sepetica Allá en Arraiján Le mandamos el saludo A Gerardo Espinosa La gente de Ocu Y mientras tanto Mujica Estaba cantando entonces Bueno yo En excepción del último pie Cantamos una décima De Luis el Cholo Bernal De los Algarrobos De Santiago De Veragua Pero con residencia En Burunga De Arraiján Cédula 945236 Ah este mal lo inscribió Eso